Lágrimas desahusan, ríver el agua a correr Miro crecer un río de soledad Sabiendo que te vas para no volver Querer te no es amar Amar es comprender Que el aire que alimenta mi respirar Me tendrá su alma Cuando tú no estés Caminaré solo por las calles Que caminamos alguna vez Y extrañar el sabro de tus besos Anticipando tu desnudez Mi abrazo quedará solo esperándote Sin ti muy triste estará Lo que hoy cuando muera el sol Ver que llevas la luz No sabré qué decirle a mi corazón Tal vez fue un error Amar es morir Caminaré solo por las calles Que caminamos según tres Y extrañar el sabor de tus besos Anticipando tu desnudez Mi abrazo quedará solo esperándote Sin ti muy triste estará Neuquén Mi abrazo quedará solo esperándote Sin ti muy triste estará Neuquén